Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega, Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupé, Alto Y lo medía en Vega, Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, para siempre Bomba, 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 bomb Gracias por ver el video. 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 Gracias.